Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Switch En este vídeo vais a flipar un poquito porque sinceramente nos ponemos las pilas muy, muy, mucho ¿Por qué? Pues bien, Narco emprende su función de IGL, para la gente que no sepa que es un IGL Es el capitán del equipo, aunque no es así, realmente es el que dice toda la información Lo que hay que hacer, cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer Espero que os guste muchísimo esta partida y vas a ver como al principio hay que dar un golpe en la mesa Para decir, hostias, esto hay que cambiarlo porque estamos cagándola Y voy a mandar a partir de ahora, y así es lo que pasa con Narco Un buen jugador y mucho mejor amigo, así que nada, un placer, espero que os guste muchísimo esta partida Un placer y hasta ahora ¿Nos quedamos con la mira? Sí, sí, vamos nosotros En verdad no podríamos perderla, ¿eh? Me voy a quedar yo con Bandit y hacemos Bandit 3, que se quede Yo voy a poner el Jäger Vale Le pongo el escudo también Vale, es más No hacer ni falta que haga Bandit 3, lo pongo directamente No hay tachers No hay tachers Claro Pues me voy a coger el mutuo directamente ¿Sabes qué debiéramos haber hecho en vez de ganar tachers, Maverick? Sí, muy cierto Pero no porque, por ejemplo, el capital también me jode bastante, ¿sabes? No, porque acuérdate que con el escudo no... ¿Vamos abajo? ¿Vamos abajo primero? Sí, sí Vamos primero abajo Ah, abajo, abajo, primero, abajo Sí, que me he confundido Me ha dividido con mutuo ya Vale Vamos, vale, ¿para abajo? Sí, abajo, abajo Para el escudo No, pero no hagas ni 3, eh, da igual, no te preocupes Pongo el mutuo y ya está Y que nos olvidamos Sí Igual voy a poner el 10 y todo Sí Sí, sí, no, tú puedes igual Porque puedes meter... No, pero es que recuérdame lo que... Que el escudo detiene el fuego Podría ser Sí, sí Podría ser Me hiciera tú, vale, llega Voy a hacer la trasera ¿Alguien podría hacer trampillas? Dice ¿Hay algún elite que no te guste? El de Termite no me gusta nada Es un elite que no me convence La verdad Y supongo que habrá otro Pero ahora mismo no caigo Falta un refuerzo en traseras, ¿vale? Vale, en bodega Vale, en bodega Vale, en bodega Ah, también tenemos bandy, perfecto Vale, me quedo cubriendo azules, ¿vale? Vale,ини, perfecto Me está alivrando tu presorte de ahí Man, bóqueme esto Super, super No, este no vale No, este es que no vale Mira, marica, de 100 a 2 ¿Bueno? Estamos tratando por games Hay otro lado, yo estoy en games también ¡Dame un suegito! ¿Si? Maverick, Maverick, Maverick en... A ver, está abriendo por arriba Maverick en garaje, Maverick en garaje ¿Buena? Voy a matarte, está muy propelada Maté a Sofía, maté a Sofía Sigue la ala... Hay otro engage Maverick sigue en la parte izquierda, Maverick está en la izquierda de... ¿Puedes disparar para que sepan que estás ahí? Yo lo meto desde arriba Vale Gracias ¿La ha caído, verdad? En game, en game, en game Si, en game Se ha ido corriendo, eh Pueden hacerme un run-out y hacer Maverick, pero... No, porque hay uno cubriéndolo desde que... Si, hay gente, gente Cuidado, Maverick Está piqueando No, Maverick, no me disparéis Eh, que alguien cubra traseras Mira, te puedes ir tú para traseras y... Va bandija la tuya Será el de game, se puede encerrar no tal... Vale, buena Por si acaso, vale No va a ser que... Si, se ha escuchado... Se ha escuchado alguien por acá, cerca Vale Está arriba mío... Son manos más para atrás, son manos más para atrás Son manos más para atrás Vale, cubri yo azules ¿Vale? 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 ¿Los de punta? Amigo Maverick, el hoyo de este de mierda Vale, los de punta aguanta, vale Ah, por el garaje, vale ¿Vale? Tiene hoyo... Tiene hoyo... Espérate, vente conmigo si quieres Rompo... Rompo otro... Rompo esto Vale ¿Ese cuál es, el fuera? Vale Si, es IQ Usted no aporta Atrás estoy yo, creo Entró el final Que buena Que buena Que buena Que buena Es que realmente una cosa... Los duelitos son caros Aunque sí que es cierto que son personajes únicos ¿Vale? Son cosas que sacan cada mucho tiempo Y de momento son... No sé, cada personaje solo tiene una Podrían hacer como pasa en el LoL Que cada uno tiene un montón de skins diferentes Claro, en el LoL no tienes tantos accesorios Sin embargo, aquí sí que tienes Para armas, que sí, amuletos Es diferente, de verdad Yo un fanboy del LoL O sea, me encanta... Es más, ¿sabes qué pasa? No, entonces tengo verdad y lo reconozco Me encanta el LoL Me encanta ¿Qué fue? Si, te digo en serio Llegas como 7 años tarde Un segundo Eh... Me pillo... Venga, si me pillo... Me quedo en un trofeo, ¿vale? Ok Uy Sorry Que... Ah, sí, mira, lo que quiero decir Que a partir de ahora voy a hacer... Seguramente Es que me gustaría hacer directos... Dos directos al día En plan, uno de R6 Y otro de LoL, tío ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Tú estás rayado ya de la cabeza ¿Por qué? No, en serio Son muchísimas bolas No sé, o sea, te digo en serio Me gustaría hacer dos directos diarios En plan, uno de LoL y otro de R6 ¿Por qué? A mí, por ejemplo, a mí R6 me encanta jugarlo Vale, pero me encanta jugarlo sin cabrearme Por ejemplo, ahora como estamos jugando ahora Me gusta, ¿vale? Estamos así de tranqui, estamos de chill Sin tener que cabrearme, por ejemplo Ayer el directo que hice me encantó Sinceramente Ganarse... Bueno, allí creo que quedamos más o menos en empate A nivel de... Sí, de rango No, creo que subí de rango Pero me encanta Me encanta la cara Pero me encantó, tío Me encantó Es jugar, no sé, así tranquilo, de chill ¿Dónde estás, Dronsito? ¿Dónde estás? Vale, estoy, estoy trofeo Vale, ¿queréis coger ahora la trampilla esta Que va para el garage desde casó? Claro ¡Esa de aquí, vale! Pongo el más de ojo ¿Puedes ir al Master? No, yo nunca pongo el Master Es un uso Dice ¿En qué nivel está Warchi en Ranked? ¿Cómo Warchi? No sé qué es Warchi ¿Eso es algo del LOL? Warchi, no sé qué En el LOL estoy Nivel 24 que estoy Estoy cerca de poder jugar a Ranked Pero hostia, llevo 22 días No he jugado todos los días Pero bueno Voy bastante igual, ¿verdad? Con el doble escudo, tú ¿Dónde? ¿A dónde? Por librería, por librería Entró por librería ¿Hay rotación abierta? Sí, ¿verdad? Vale, me abrís que abriendo algo Trampilla, si puedo Me abrís que en trampilla Y no arriba de West Sí, y hay uno en Master Vale, eh Valkiria, cuidado con trampilla Trampilla Qué buena Para que vuelva a hacer huequito Solo puedo cubrir West Main con las cámaras No hay nada en el lobby Están abriendo el techo de esta mierda ¿Ese dónde? ¿Main? ¿Escaleras? Escaleras, escaleras de main door Vale De lobby, perdón Por ir a raca, lobby Aguantamos, chaval En el dropeo de FPS de nuevo Tengo una en puerta doble Twitch por West Main Bueno, el dron, el dron destruyó el maestro Vale, puedes aguantar aquí solo, ¿verdad, maestro? Marica, se me entró, marica Se me entró, entró, entró ahí Vale, vale, entró lo que puedes No te preocupes Por West Main estaba bajando Sludge Cuidado No, West Main no hay nadie Hostia Que cosusto, coño Uff, lo escuché, escuché Lo escuché, no estuvo un momento, ¿eh? Justo cuando le vine a empezar a disparar a este Dijo, quieto El class, el class es, el class es bueno, marica Che, eso, mierda Parcel, marica, el class no sé cómo sabía Que yo no Frankeando Que susto, tío Dice, sigue se sortando Master Vale, igual, cojo smoke y me quedo en Me quedo en jacuzzi Dice, sigue sorteando Season Pass De momento no, tengo que hacer otro sorteo este mes, la verdad Este mes que entra ahora, ¿vale? Este mes que entra, así que le daré Es que no sé qué es Warchi, la verdad ¿En qué nivel estás en Ranked? ¿En Ranked? ¿De LOL? Es que no sé, es que no sé a qué te refieres No sé A ver, te cuento todos los niveles que soy, lo que estoy jugando En el 8 y en el 24 No puedo jugar Ranked Pues es hasta nivel 30 Aquí estoy en nivel 274-75 No lo sé, la verdad No estoy seguro Y estoy en Patino 2 Pero con muy poquitas partidas jugadas O sea, tengo 16 partidas Bueno, 11, 16 partidas jugadas Ganadas, perdón Madre mía de haberte aquí, ¿no? ¿Necesitáis algún refuerzo más? Aquí, por acaso No, vamos a refuerzar aquí No sé dónde poner esta mira Vale, te pongo aquí dos refuerzos, ¿vale? Lesión, en biblioteca, por si acaso Voy a poner aquí, Michael Lo puedes poner aquí Sí, o sea, sí Eso lo voy a poner aquí Y Spirit, aquí soy nivel 270 y algo Y estoy en rango de Platino 2, ¿vale? Lo he dicho He jugado 16 partidas Y de esas 16 he ganado 11, ¿vale? He perdido solo 5 Bueno, solo Que son bastante ¡Hostia, lo alambre, tío! ¡Guau, y se ha rido! Voy a jacuzzi, ¿vale? ¿Me la marcas, güey? ¿What? ¿Aguantamos buena? No, estás con el mierda ¡Ay, mierda! ¿Dónde ese? Desde abajo, marita ¿Qué? Desde abajo En escaleras En escaleras Como una trampa mía ¿Esto qué va a ser? ¡C***! What the fuck Me cago, la puta ¡Oh! ¡Oh! Vale, gente Silencio, silencio Estamos en partida, ¿vale? Silencio Estamos en partida, gente ¡Ay! Y dice Perdón por no hacerme entender No te preocupes Spirit Es que, no sé Me parece muy raro En plan, nivel en ranque Es que, no sé En ranque no hay nivel A eso me refería En plan, digo ¿Qué cojones? Vale Vamos para Para atacar Sí Me cojo un Capi, ¿vale? Con un Maverick Un Maverick Alguien coge A mí se me da como el Orto La verdad, el Maverick A mí también Lo odio Pero, pero, pero En ese momento no tenemos Vale, cojo Venga, cojo ¿Alguien Capi, por ese caso? Bueno, ¿qué va? No importa El Capi vale verga Porque así de todas maneras Bueno, es el Banditri Sí, por eso Le metes el fuego Y le damos por culo Sí Pero, ¿quién tiene flashes? Yo no sé qué tengo Creo que tengo Clay Morty Mira Mira, Pavan Vos lo que tienes que hacer Es coger el A10 Si me metes el A10 Yo le metes una granada Ya acabo Está en trofeo, ¿vale? Arriba, cocina Sí, con lo fácil Que es defender abajo Sin Sin Tachita Tienen el A10 ¿Vale? O Banditri, no sé Que he visto A esos maneras les gusta Moverse demasiado Por abajo Entonces Vale, nada más Siempre que va a haber Siempre alguien en garaje ¿Entendés? Vale, sí Tienen una Creo que he visto Y han puesto una cámara De Valkyrie Arriba en trampilla ¿Vale? ¿Arriba en trampilla En master O literalmente Arriba en trampilla? No sé En master No, en la posición master Me acabo de tirar Una cámara de C Que cocina Tienes que irnos por game Vamos Vale, rota Vale Hay uno viendo el drone Joder Me estoy viendo el drone Vamos para arriba Vamos para arriba Vale, camina, camina Eh, Valkyrie está arriba ¿Qué parte? Tienen frost Tienen frost Saca el rapelé Y quítalo frost Vale Vale Quítate la ventana Yo, yo, yo Quítate, yo, quítate Yo, yo, quítate Yo, yo, quítate ¿Qué cojones? Saca el vulgar, tío A destruir mi hidro ¿Ese? Eh, la de esa arriba Ven Es arriba Tenemos uno master, ¿vale? Sí, uno master ¿Puede? Uno master Uno master ¿Pegar a la izquierda? ¿Pegar a la izquierda? Buena Bueno, bueno ¿En baños? ¿Dame un sueldo? De lo nuevo en jacuzzi ¿Cuántas? Vale, hay que tener Tienen cámara arriba, ¿vale? Vale, jacuzzi limpio Busca cámara, ¿vale? Vale, jacuzzi limpio No, 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 no. Sí, yo, no, no. Sí, yo, no, 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 no. Ahí uno abajo en el... En el piste Ahí uno abajo Ahí uno abajo ¿En garaje? En garaje En garaje ahí uno Está subiendo por... Va subiendo por escaleras principales Bueno 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 ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Verdad! Pero la helada todavía estaba por la calle No me mató ¿Verdad? 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 Tampilla de Vierta Si tengo uno por MainStay o Bar Hay uno en cada bomba y el otro no se vea Droneo abajo? Vale, abre toda esa ventana que acaban de cerrar Te droneo vale? Vale tienes uno, pega la derecha Oh fuck sorry Palabón no te escuches Sorry No sé No sé No sé No sé Vale, uno atrás fue y otro arriba, ¿vale? Aquí fue para no escucharla, tío. Falle mío. Vamos, el 2 que hizo, menos 3 de ayuda a la Ela, ¿sabes? En plan, se quedó quieto hasta que... Fue buena. Y nada, fallo mío, Padawan. O sea, me lo dijiste y no asucí. Dice José, dice, ¿cómo conseguiste el uniforme rosa del Smoke? Fue con... Con el evento de... ¿Cómo se llama, tío? De Rainbow Six Magic. Sí, Rainbow Six Magic. Vale, ahora sí que van abajo, ¿verdad? Sí. Venga. Llevo cegadoras, ¿vale? Por si hay que caminar ADS. Demasiadas Claymore, ¿eh? Lo que quieras. Guau, tío. Cuatro Claymore, demasiadas, ¿eh? Sí, el termite hubiera sido bueno con... Con la cegadora. Pues tenía ADS, poca le sea más AC. Ay, Caramelo, ¿por qué te dijo que venían de librería? Sí, sí, no, no. Sí, lo he dicho, sí, lo he dicho. Casi fallo mío. Que no había asociado. En plan, estaba... Mi mente estaba en otro sitio, ¿vale? Estaba hablando y nada más. Hey, Michael, vos estás muriendo porque estás jugando solo para... No estás droneando y estás jugando solo. Tienen un... TAPLAN. Ok. Si no, no va a jugar. Men, ¿tiene que ver eso con droneari? Sí, sí. O sea, muy aparte de eso. Pero es que tampoco no puedo jugar así. O sea, literalmente así al... En ese momento X se bajan de 120 a 12. 6 y 5. ¿Qué? ¿Qué? No, man. De FPS. Sí, el PC puede ser lo que sea, cualquier cosa. Mira, mira, mira. Ahorita. No hay iris, no hay iris. No hay... Y creo que tampoco hay... Tienen que caer. Tienen que caer. Vale, pues Twitch vas a tener que romperlo tú. No hayis. ¿Te permite? Baja para el Claymore, ¿no? Voy, aguanta, vas a poner el Claymore. Sí, vale. Que nos avisa. Vale. No puedo, no puedo. A ver, esperen. Sí, no, no. Tiene que ser... Tiene que ser Twitch. Si no pegue Twitch, estamos jodidos. Vale, pues voy para el Tule. Voy, 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 voy. ¿Qué? No, man. Ya me tiré un montón. Vamos para atrás. Vamos a abrir atrás. Sí. Vamos a abrir el Closer. Vamos a abrir el Closer. Vamos a abrir el Closer. Acabo de escuchar aquí algo, tío. Vale, el Smoke está en principal, ¿vale? Tiene uno por West, main. Tiene uno por West, main. Habla, puedo entrar. Sí, sí, puedes entrar. Uh, nada, para que... Sí, no termine acá esa mierda de caí. Es un dronero, avance. Lo mismo, detrás de la mira, jugando... ¿Dónde es el puto atrás, tío? Él jugando detrás de la bomba de allá. ¿Dónde está el Capitán? El Capitán. Puedes sacar al de la mira. El Closer. Narco. Cuarto caí. ¿Puedes sacar? ¿Puedes sacar? Que está detrás de la mira con el... ¿Cómo lo saco? ¿Cómo quieres que lo saco? Me... Tienen que ir. Me cago a la... O sea, tienen Capitán, ¿vale? Puedo. Puedo. Me comí otra puta trampa, tío. Tiene abrada ninguna, ¿no? No puedo entrar por aquí. No puedo entrar por aquí. No puedo entrar azules. A plantales, no. Ojo traseras, ¿vale? Tío, Capitán. Tío, Capitán. Tío, Capitán. Tío, Capitán. Mira. Abre también trampa ya, porfa. O sea, perdón. Mira. La mira, la mira. Dispárales afuera. Ahí nuestra tela... Ahí nuestra tela... De... De... De basura. Listo. Vale. ¿Uno basura? Vale, acáutelo. Me tienes que haber destruido a la mira antes. Vale. Uno basura y otra aquí. No, no, no. Se rotó brasulas. Se rotó brasulas. No, no, no. Oh, ahí. Tía va a tener el suelo. Si hubiera roto la mira, lo hacíamos. Twitch. O sea, en un tiro, tío. Qué rata está aquí sentado, tío. ¿Sabes que nos pudiste haber ayudado, Carmelo, en... Atrás? Sí, pero yo estaba por Princes. Oh, sí. Y tampoco sabía, yo qué sé, ibais todos para allí. O sea, tampoco... Vale, pues van a estar arriba. También es cierto que no sé... No sé cómo lo sacó. No sé cómo Capitano no lo sacó. Si le tiró el fuego en todo ese clóset. Todo el clóset. Y gritó y todo. Porque se estaba quemando. Pero es que era todo el clóset. Ese cuarto es chiquito. Chiquito. No. Super de cagón. Que se suba en las cajas, ya no le queman. Tienes que haber guardado bien esos drones. No, porque tenía que estar por fuerza en la esquina. Si subía las cajas, yo lo mataba. ¿Y cómo te mató Didi, Padawan? Tú eras el Twitch, ¿no? Sí. ¿Cómo te mataron? No, cruzando uno de un lado para otro. Cuando me dijiste de la mira, cruzé para destruirlo. Pero si... Estabas delante cada uno, si por eso te decía. Estamos delante de la puerta. No, estaba del lado derecho. Disparando como a la mira. Entonces, en el momento de... Vale. 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 Yo le escampé las ventanas. Qué pena. Tiene una pena que me cogiera un puto cascan, tío. Me cago a los tíos. Vale. No pasa nada. Y Snoduri dice... A Yeah Ninja, ayer me encontró a 2 hackers en la misma partida. Pues eso... le pasó. Creo que a Slater se encuentra varios en la misma partida. O sea, creo que fueron como... 3-4 hackers y 2 se pusieron a favor de él. En plan, digo, whatf... O sea, 4 en el mismo equipo y se pusieron... En plan... Le he reñido por hacerte spam y te lo ha dicho otro, vale. Y la tengo flashbang. Podemos matarnos acá, pero... Podéis subir por las escaleras, no hay nadie actualmente, y creo que está cerrado. Vale, no tiene que estar muerto. Tienen mojo, tienen mojo, ok? Ok. ¡Pillen está en master! ¡Pillen está en master! ¡Pillen está en master! ¡Pillen está en master! ¿Puedes droner, Rafa? No, parces tiene la habilidad. ¡Cá está en la marca! ¡Mira, mira! ¡La puedes rolar! ¡Ah, olvidalo, olvidalo! Ventena, ventena, ventena contigo. Vena, uno ventena contigo. No pasa Vale, uno muerto Vale, abro puerta abajo, vale Vale, no piques No piques Vale, cubre, cubre Último Último No, me lo ganaste Caramelo Coño, déjame hacer algo, he estado mirando ventanas Que me tira Que me tira Y sigue abrirse de esos Hacker, vayas, que vienen en el cielo y van así Matando mientras van cayendo Divertido, la verdad Vale, que hacemos, igual que andes Mute y todo eso Pero vamos para abajo, ¿cierto? Si, si, agarraje Y un Kaiz, me pillo un Kaiz en vez del otro Mucho mejor, eh Juan, tu yo te, tu yo te, tu yo te El Jager, no ¿Alguien Jager? Vale, si no te preocupes, ahí está, vale Es que con Kaiz realmente da igual lo que haga O sea, no va a entrar Es un manejo de gan como unos estúpidos Entonces, empujan por unos lados rarísimos En serio, ellos empujan por unos lados totalmente diferentes Vale Dice, ¿tú nunca has pensado en usar hacks? La verdad es que no, nunca No me, no sé, no me llama, la verdad Dice ¿Cómo que estás jugando? Estamos jugando con Michael Con Narco ¿Esto da las dos? No, solo da ese, tío Debe esperar que ponga este aquí, que si no me va a romper Con Con Narco Naico O sea, Michael Padawan Y el otro muchacho que es nuevo, Juan Bueno, que yo no lo conozco, ya es amigo suyo de otra vida, pero yo no lo conozco No, no lo conozco Centro box, centro box por principal Están arrochando escaleras principales Ok Voy a cubrir de azul No, no te pena, que ese man está arrochando Puedes, puedes flanquearlo por live Men, ya están... Está en games, está en games, está en games Hay uno tercero piso de librería Vale, Mabris abriendo Eh... ¿Cojones? ¿Vas a romper el Mabris, tú? Cojones, tío Eh, y el otro, ¿dónde lo tengo? Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre ¿Están abriendo ya? No, abren ya, tío ¿Se abrieron? Nah, principal garaje El garaje de mortos Ojo que te ven los pies, eh Mute, tengo cuidado Mute, narco, móvete, que te van a ver desde el garaje Que puto rango tiene el Maverick Que tiene... Ey, ey, en cocina está back Veo contigo Sigue back, arriba de cocina Ey, men, coge esta mira, caramelo Venga, si, si Sigue ahí, mute, no te preocupes No olvides azules Mute, mute Narco No, 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 que me vendes entero Y ahora cago yo en azul, narco Atrás ayuno, atrás ayuno A ver que te estás mirando Tres sitios diferentes Pero este tiene el puto walk, men Y me van a meter un granadaso, men Te estás a tomar por culo, tío Me, ahora que yo cago aquí Ya no puedo hacer nada Ay, Dios Otro Tengo el setback o no? Está libre esas escleras, arriba también No está back? Si, si, es que es necesario Está plantando Muerto, muerto el plant Aguantamela, no, tengo una conmigo aquí No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Muerto, muerto Muerto lo vi, muerto lo vi Tengo plantes Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo vista, vale? Aguantamos Si que puede haberlo hecho Tu ten en cuenta Que si el te piquea con la granada en la mano Lo tienes que ver tú Obvio, obvio Obvio, obvio, pero si me la cocin Y me piquea rápido No lo veo Porque yo puedo piquear muy rápido con una bomba Con una granada Si, además tiene mal ping Si lo sé, lo entiendo Pero tienes razón Vendí azul Y no hubiera vendido azul En plan, aunque sea Hubiera salido un poco Para ver si estaban ahí Pero luego te metías otra vez para adentro, ¿sabes? Vamos para abajo Vale Para la próxima pongo el... Es que no sé dónde poner el Kai Es que el Maverick Eso va a ser así Vámonos Yo no voy más arriba Más? No, no, es que si lo pongo más arriba Llega todavía Vámonos para atrás Vámonos para atrás todos, ¿ok? ¿Sabes? Tal vez en la esquina Es que... No, no, es que Maverick llegó hasta arriba del todo el refuerzo ¿Sabes? O sea, es que si lo pongo más para arriba peor Porque entonces tiene más... Tiene más ángulo para darle, ¿sabes? Cierto, cierto Es que no sé cómo lo hizo para abrir a Yerrio Es que no sé, digo Qué puto brazo más largo tiene, tío Uy Sí, literal Yo dije, digo, ¿dónde estás? Es caramelo, está abajo Es caramelo, está abajo Vamos a tomar control Oigan pues esto, oigan pues esto Vamos a tomar control de garaje grande Vale Necesito que alguien... Necesito que alguien se meta el trofeo Y cubra la rotación de West ¿Ok? Vale, cubro yo si querés O que se meta O que el Sledge ¿Quién es el negrito? Te vas pa' baño Te vas pa' baño Olvídate el trofeo Blaze Muchas gracias por ese regalito que has hecho en la comunidad, compañero Uy Uy Entonces... Muchas gracias a Blaze por ese regalito hacia Bisco Muchas gracias compañero de Ico Felicidades, crack Vale Eh... ¿Quedan enseñar ese DAX? De nuevo Vale, vamos ¿Vas tú para trofeo, Sledge o quién va? ¿Vas tú para trofeo, Sledge o quién va? ¿O fui yo? No, no, trofeo no, vas pa' master Va pa' master Va pa' master Va pa' master Va pa' master Vale, vi yo... Vale, yo vi trofeo si queréis, vale Vale, yo vi trofeo si queréis, vale Me meto yo en garaje, vale En trofeo, perdón Ey, esos maricanos tienen reforzado nada ahí en Melo Ey, en la esquina, dispara en la esquina, dispara en la esquina derecha Disparen en la esquina derecha No, 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 no Michael, no te mueres Esquina derecha, esquina derecha Esquina derecha ¿Se lo va a trofeo? ¿Se lo va a trofeo? No, vale Vale, tú cubres ahí, ¿verdad? Vale Y me meto yo para que no rotan desde el cofino, vale Vamos Dale, dale Bueno, aquí no van a rotar nadie No, aquí no Puedo, aquí no Pueden tirar granada, pueden tirar granada y matar a la mira de Closet Que le destruye el Elegria Tienes todavía la mira? Oh, ya no tiene la mira, pilas No, se la destruye el Elegria Vale, vale Mientras yo lo habité con el dron, tú lo puedes hacer, pilas Sigue ahí, vale Back, si te mueves avisa 6-4 Si, inclusive ¿Dónde está la puta mira? Va a cruzar, va a cruzar Vale, ¿Vandy es muerto? Sigue ahí, vale In Sledge, estás perfecto Júgala, júgala Sí, te vas a avisa, ¿vale? Cuarta, muerto, está bajo, está bajo Voy a... Estoy planeando, estoy planeando Sí RELAGRAO Sim Vale, hay uno rotando conmigo, ¿vale? ¿Bueno? Oooih Vale, buena, buena Muy buena Atentos, mira lo que iba a hacer el Pulse, el Pulse se iba a suicidar tú Mira, 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 mira el Pulse con la cara, mira, la estaba con la otra mano Me siento como si estuviera en challenge de otra vez, menos Muy bien, narco, la hemos hecho bastante bien Es que machoso, ve como es de fácil grabar rondas cuando uno coge ángulos de fácil Sí Gracias por ver el video